Soy Sandra Vázquez, médico especialista en medicina física y rehabilitación y desempeño mi actividad profesional en el Hospital Clínic de Barcelona y en el ámbito privado en Barna Clinic. Mi trabajo está enfocado fundamentalmente en la rehabilitación oncológica, parálisis facial y estética facial. La parálisis facial es un problema estético asociado a un problema funcional que supone una pérdida de la expresión facial y esto desencadenará en una alteración de la comunicación no verbal. Se traduce en una discapacidad para el paciente no sólo a nivel físico sino también a nivel psicosocial, emocional y laboral. En cuanto a los síntomas a nivel físico podemos encontrar los pacientes con dificultad para el cierre ocular, movimiento de la sonrisa, alteración del sellado labial lo que le provoca al paciente que se le caiga la saliva o que no pueda beber desde un vaso. También puede haber una alteración en el gusto y un sabor metálico con la comida. Puede estar asociado también a un dolor retroauricular y una pérdida de sensibilidad en la micara afecta. El tratamiento de la parálisis facial va a ir encaminado según en la fase que nos encontremos. Si estamos en una fase flácida o de hipotonía el tratamiento va a ir enfocado sobre todo al cuidado ocular. Por ejemplo de mucosas también van a tener mucha sequedad de mucosas. Es importante que hagan lavados con suero fisiológico o agua de mar. A nivel de cuidados de cabello que el jabón que utilicen sean de pH neutro. También es muy importante llevar cuidado con la contaminación, el humo y la exposición solar. La rehabilitación oncológica es una área de la medicina física de la cual disponemos para mejorar el funcionamiento del paciente tanto a nivel físico, social, laboral y emocional. Disponemos de diversos tratamientos y un equipo multidisciplinar para abordar todas las repercusiones funcionales secundarias a los tratamientos oncológicos y a las cirugías. Los objetivos del tratamiento rehabilitador en los pacientes con cáncer es mejorar la fuerza, la movilidad, sobre todo a nivel de autonomía en el cuidado personal. También mejorar la autoestima y devolverle la calidad de vida que ha perdido tras los tratamientos oncológicos. Para mí es un privilegio trabajar en Vanaglinic rodeada de grandes profesionales y poder ofrecer a los pacientes los mejores tratamientos, tanto pacientes locales como pacientes de cualquier parte del mundo. Además, poder ofrecerlo en la misma institución es una ventaja y una gran oportunidad.